este hijo me cae y ya dijo que si te pasa conmigo yo he comido yo no se mi cosa a ver que no la notaba pero nunca le he hecho que nada me dejó de hablar no yo te pago no me importa porque si no me pago no tengo hambre ay pero como eso de hasta comer es una calidad de duende si no queres que te mire le digo comer y 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